El asunto terminó como nos temíamos, el voto de Revilla en Madrid a cambio de los votos del Partido Socialista en Cantabria. Yo te doy la presidencia, tú me la das a mí y Cantabria y los Cantabros que esperen, que sigan esperando, porque esta será, esta va a ser la cuarta coalición del conjunto vacío para Cantabria. Estamos ante un timo de la estampita, estamos ante un nuevo fraude a los Cantabros, porque no hay, no es posible encontrar una sola fecha cierta de finalización, ni tampoco compromisos presupuestarios concretos, tan solo vaguedades, tan solo vaguedades frente a los campeones del incumplimiento en Cantabria y con Cantabria. Con eso han despachado los unos y los otros a nuestra comunidad. Estamos ante una mera excusa publicitaria para tratar de legitimar un crudo acuerdo de reparto de poder entre socialistas y regionalistas, ante un intercambio de favores que no tiene nada que ver con las necesidades de Cantabria, sino con las necesidades y los intereses de los dos partidos. Eso sí. ¿Qué es lo que se llama Cantabria?